Crepante, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo andas? ¡Buenos días, Lam! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¿Cómo están? Me dijeron que viniste a Mamushka y estaba desesperada por agarrarte un barbijo de Lam. Se nos están agotando ya. Obvio, imagínate. Me está pidiendo todo el mundo. Fede se hizo fan de ustedes. Todas las mañanas poneme a mi amigo Angelito, poneme a mi amigo Angelito. Y bueno, fui allá lo de Mamushka, estaba el notero con esto. Y le dije, necesito uno para Fede, ¿tengo que quedar bien o no? A Benzo te consiguió el Lam. Bueno, ¿con el novio todo bien? Gracias. Todo bien, todo bien por suerte. ¿Están conviviendo o están cada uno en la suya? ¿Cada uno en su casa? Bueno, ahora en la cuarentena estamos conviviendo, obviamente. ¿Y qué tal? No me voy a quedar sola acá en la cuarentena, chicos. ¿Y qué tal? Bien, bárbaro, nos llamamos bárbaro. Por suerte, la convivencia se hizo súper amena porque, bueno, nos estábamos conociendo, no conociendo, pero hacía poco que estábamos en pareja, así que fue toda una... ¿Cuántos llevan? Una prueba y, bueno, por ahora la venimos superando, re bien. ¿Cuántos llevan de pareja? Y están desde octubre, fin de octubre, más o menos. Y están, como todos, están cocinando, entrenando, con los jueguitos, con la serie. Como todos. ¿Qué están haciendo de todo eso? Sí, estamos con la serie, los estuve escuchando ahí que hablaban de drogas y cosas, justo a empezar la serie de Nicky Jam, totalmente de acuerdo con las cosas que decían, qué sé yo, bueno, nada, cosas de cuarentena. Cocinando, cocina Fede, por suerte, porque es buenísimo cocinando y yo soy un cero, así que bueno. ¿Y cómo haces con la parte estética? Digo, el pelo, la suña, la cara, la dieta. Ay, el pelo, bueno, el pelo me lo arreglé yo, me lo corté. Chiquis, miren, me corté bastante y uso quelat. Estoy usando los... Sí, me corté y me cortó la chica que trabaja en casa y yo le mandé unos tijeretazos extras porque me había quedado como muy entero. Pero bueno, les contaba que yo uso, empecé a tomar quelat, los minerales quelatados. Sí, que es un complemento para el alimento. Que te ayudan al pelo, a la suña. Excelente el quelat. Porque claro, y además te aumenta la defensa. Lo pueden preguntar con el médico. Sí, se levanta la defensa, tiene selenio, que en su momento era recomendado como mineral para el tema del coronavirus. Es que te va a curar el coronavirus a ver si entramos en debates. Pero no, la verdad que es súper contenta. Y es venta libre y lo pueden siempre consultar con el médico, obviamente. Sí. Escúchame, Janina. Con un médico y lo encuentran en todas las farmacias, es de venta libre. Te lo quiero preguntar con la mejor de las ondas. Te lo voy a hacer muy conciso. A ver. ¿No te atragantaste el otro día cuando contamos acá, ya que nos ves todas las mañanas? Nos ves. Las vacaciones del pocho, la cuarentena del pocho en esa isla de un millón y medio de euros de estadía solamente. No te doy un casi un... Ay, chicos, por favor, que gana de estar en esa isla, en esa cuarentena. ¿Con el pocho? No me extraña, yo ya lo conozco, él gasta eso. ¿Es gastador o es codito? No, 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 no es codito, no es codito. Es codito con quien quiere ser codito, pero con lo que le gusta gastar y demás. Pero gastaba conmigo, que era la pareja de ocho años, imagínate con una novia nueva. O sea, era un gasto habitual por semana, sería eso. Sí, sí, eso ganaba una semana en China. O sea que, para nosotros es un montón de plata, yo me compro una casa con eso, chicos, todo. Claro. O sea, vos no te gastarías esa guita, te comprarías propiedades. Yo me compro una... No sé, chicos, yo porque no tengo. Si tú me dan esa plata, no sé, me compro mi casa, no sé, una casa quinta. Todavía no pudiste arreglar el dinero que... Pero bueno, cada cual... El dinero que, digamos, que vos estabas esperando que él realmente te dé, después de la separación. No, eso sí que veremos, chicos. Con la justicia, justo ahora con el tema de la pandemia, además está todo súper frenado. La realidad es que, nada, así de todo estambay. Para tener una idea y poder entender de números, digo, ¿no? Que a veces se hace tan... Son números tan largos, tan grandes. Lo que vos le estás pidiendo, ¿él en cuánto tiempo lo gana? En un día. Sí, en un día. No, es que yo en realidad no le estoy pidiendo una suma determinada. Eso lo tiene que determinar un juez, no existe. Un número preciso, un porcentaje. O sea, vos estás reclamando todo lo que corresponde a tus ocho años de convivencia. Tu parte ganancial de lo que él ganó, el porcentaje que te corresponde como convivina. Claro, la ley nueva dice que... Exacto. Cuando cesa la convivencia, cuando una de las dos personas, digamos, para hacerlo más claro, queda en desventaja con respecto a la otra. Imagínate que él se va a hacer una cuarentena en 80 días. O sea, y después del informe que hicieron me puse a chequear, ¿eh? Me quedaron cortos. Vamos a seguir investigando. Me gustó este cheque.